Hola crack, ¿qué tal? Bienvenidos a Gol México. Antes de comenzar, recuerden suscribirte y activar la campanita. El Motagua quiso competirle a Tigres en los cuartos de final de la Conca Champions, pero terminó siendo aplastado en el Estadio Universitario, y el entrenador Niron Medina dijo que hay una diferencia económica entre los clubes mexicanos y los hondureños. El estratega del cuadro hondureño no puso pretextos tras la goleada de 5-0 en contra, pues consideró que el marcador terminó mostrando la realidad de cada plantel, pese a que soñaban con avanzar de ronda. Crack, ante ello, periodistas hondureños reaccionan tras la paliza que sufrió Motagua ante Tigres, mencionando que es vergonzoso y un papelón. Crack, escuchemos. Arañado el Motagua, bueno, arañado no, despedazado quedó el equipo, esa es la realidad de nuestro fútbol, lamentablemente, se tenían algún tipo de esperanza, pero el tipo de esperanza era mínimo con todo y todo, así que vamos a estar hablando de este partido, lo que pasó, y también la Liga Nacional. Monterrey, donde Motagua cayó estrepitógicamente, y bueno, lástima, ¿no? Es nuestra realidad, nuestros mejores equipos, no, nuestros mejores representantes de nuestro fútbol se comieron 5 y 4, 5 y 4, o sea, pero afortunadamente vamos a seguir con los mismos dirigentes, así que eso nos alegra de manera. Pero bueno, es nuestra realidad, es lo que tenemos, es lo que hay, es lo que va a seguir, porque yo no veo realmente un cambio en nuestro fútbol, no veo intenciones, al menos de los dirigentes, poder meter un volantazo para cambiar la ecuación, así que vamos a seguir acá con lo mismo, hablando de nuestra Liga, hablando de que siempre son los mismos los candidatos. Los candidatos no están ni atacando, ni defendiendo, entonces si vos vas a replegarte bien, pero los vas a condicionar a ellos, a que estos manes sí me atacan, tenemos que estar bien parados, vigilancia defensiva, entonces es distinto, pero a un equipo mexicano es muy difícil agarrarle la pelota. Sí, la pelota y diarios a estos. Lo decimos, pero después, o sea, lo que quiero ver es que sea también el mismo discurso. Y más Tigres, que es un equipo más posicional. Sí, Denny, pero vos, el Olimpia, ¿cuál fue la crítica del Olimpia? Que entró ganando 4 a 1, y acá entraste perdiendo 1 a 0. No, pero después lo iba perdiendo y después tampoco viste un cambio. Por eso la crítica contra la Olimpia, porque vos viste que te cabecearon, te vas 1 a 0 y te cabecearon 5 veces, vos decís, bueno, mete otro central más, defendete, porque te tienen que hacer 3 goles. Era distinto el panorama. Te metiste más atrás y te metieron más goles. Ahora, Carlos, un golpeo como el de Guignac y un golpeo como el de Quiñones, poca cosa se puede hacer, si eso lo clavan al ángulo. Son impresionantes esos jugadores. Por eso que aquí concordamos de que Ruyá no tiene nada de culpa en el resultado. Estaba escuchando ahí de Ruyá y ahí está el portero. No, ninguno, ninguno de los 3 goles ahorita, más bien de hecho, salvó, ya vimos 4, 4. Es el menos culpable, ¿no? Quiñones. Ya después, esto fue lo que se esperaba, Tigres venía, pero de verdad que estaba roto. ¿Qué te dije yo? Que para un entrenador que viene agarrando la mancuerna y la manija de un equipo. Esto era lo que esperábamos nosotros de Motagua. Sí, contras. O sea, del doblamiento. 6 contra 4. Pero no es en el desarrollo del partido, porque ese fue un tiro de esquina a favor, donde tenés que ir a buscar, donde tenés el sentido de urgencia, y el retroceso fue malo. Concordemos que ya estaba el partido recontraliquidado. Anímicamente ya estabas expuesto ahí. Ya era un paseo, mirá. Minuto 88. Una fiesta en el estadio. ¿Por qué? Bueno, no solo ganaba Tigres, que no le ha ido muy bien en la Liga de México, sino que también... Ahí tenés... Tenía un entrenador que había producido por todo. Lo que generó Sibolsi, que te llenó el estadio. Sí, porque nos venían 38.000 personas a llegar. También la gente confiaba que iba a ser un resultado de esto. Sí, pero te puedo asegurar que fue una inyección anímica para la gente también el retorno de Siboldi y que se fuera el otro... Siempre que hay cambios, pues la gente reacciona, pero... Bueno, vamos a ver a Guiñal, que a Siboldi... Mira cómo están de clarito con la... Desde atrás te salió Carioca, tocaron, gol posicional... ¿Y progresan cuando tienen que progresar? Es que no, técnicamente son muy superiores. Técnicamente el equipo más malo de México es mejor técnicamente, ojo, técnicamente que no de... que uno de Honduras, que cualquiera de Centroamérica. No, de Centroamérica, de todos. Marcarle el balón, saben marcar bien, saben marcar personal, saben marcar en zona, o sea, es una diferencia, hablamos con Carlos también, que aquí el jugador cree que está aquí en Honduras queriendo conducir cuando no puede ni conducir 10 pasos y ya lo tienen 3 atascados. Entonces ese tipo de cosas también se le queda al jugador, no cambia el chip de Honduras a la forma internacional. Pero también hay una libiandés y hay una poca rebeldía ante un gol en contra. Porque al menos quedó de manifiesto que a la Olimpia y a Motagua, que son de los más representativos a nivel internacional que hoy tenemos, le hacen un gol en calidad de visitante y desaparecen. Eso es lo que te digo. Se desaparecen. Eso es a lo que te refiero yo, cuando te estoy diciendo que no hubo un cambio. Yo pensé que me estás hablando de cambios futbolísticos. Estoy hablando, pues sí, cuando te hacen un gol a nivel internacional contra un equipo de esta índola que acordemos que son superiores, pero también tiene que haber otro tipo de actitud, ¿no? Filadelfia va a jugar contra Los Ángeles, León ante Tigres, siguen los Leones, al menos en campaña. Nada más que este es otro León. Es lo que querían. Final de la MLS con México. Y ojo, que esta es la final de la última temporada de MLS, Filadelfia-Los Ángeles. Sí. Esa fue la última final y que fue un partidazo. Es cierto. Y fueron a penales. Sí. Bueno, señores, hay que verla por televisión. Sin pasar los equipos mexicanos, bueno, salvo León que esté en la cuarta posición, un gran torneo, ¿no? Porque Tigres no está muy bien posesionado, posición 7 en la Liga MX, pero... Recordá que no son 10 años. Es 7 de 20, ¿no? O de 18. O sea, no es como... Sí, pero Tigres siempre, siempre... Sí, es la peor campaña, es la peor campaña desde hace mucho tiempo. Sí. O sea, es la peor, desde hace mucho, porque siempre era un equipo protagonista para ser campeón y todo, pero bueno, también es permitido tener un... El que esté en primer lugar es el otro de Monterrey, ¿no? Sí. Sí, pero hay que ver como... Ahí también es como acá, el torneo es benévolo, vos clasificás y podés ser campeón. Ojo, va. Y acá no va, y acá, ojo, el reglamento acá no sirve, ¿eh? Ya no es como el torneo de acá, ya puede quedar campeón cualquiera. Por eso... Por el último... Acá no. Acá no, acá. Por el que va en primero o segundo siempre campeón. Claro, pero por ejemplo, en México, y corríjame, tengo entendido que ahí no vale la posición de la tabla. La única ventaja es que cerrás de locales. Sí, sí. Por eso te digo acá. Y no descansa el primero y el segundo. Acá va Cruz Azul, que está en la posición número 8, ¿se puede bajar a Monterrey en una línea? Tranquilamente. Bueno, León quedó campeón siendo el último octavo. 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 Es como la liga inglesa, ¿no? Aquí en América. Sí. Aquí en América. Pongamos, no quiero que la gente confunda las cosas. Ahí queda campeón cualquier equipo. Y difícilmente repite dos o tres o cuatro veces a esta liga, ¿no? En Inglaterra, me decís. En Inglaterra para mí son campeones los mismos. Si hay competencia, digamos, de los pequeños que a veces... Crack, así Motawa se despidió de la Conca Champions de Conca Cup tras ser goleado por Tigres con un global de 6 a 0. Y así los periodistas hondureños expresaron su frustración por el planteamiento del equipo azul en el volcán. Crack, ¿qué opinas de lo que dijeron estos periodistas? Comenta que te estamos leyendo. Además, suscríbete y así te mantendremos informados. Sin más, hasta la próxima.